Hola, hola amigos de Sifam TV. Tenía tantas ganas de hacer este video. El jugo de apio y piña o licuado, te voy a decir cómo prepararlos. Pero si tú supieras que te van a ayudar a bajar de peso, es de los mejores. Así que vamos a conocerlo. Y antes de contarte cómo se prepara y cuál es mejor, no olvides suscribirte, presionar el botón de subscribe y regalarnos un like para que seas de los primeros en recibir los mejores consejos y así lucir espectacular de los pies a la cabeza por dentro y por fuera. Cada vez somos más en esta comunidad que tienen el propósito de llegar a viejitos fuertes y saludables. Desde hace mucho yo quería contarte de mi jugo de apio con piña y es que todos sabemos que de los mejores, tanto vegetales como fruta, son estos dos. Son los mejores diuréticos, así que imagínate combinados, va a ir retención de líquidos. Además los dos ayudan con la digestión, sobre todo esta piña que está llena de enzimas. Le sacamos un video a lo que son enzimas. Y si tú siempre estás con el estómago inflamado, adiós, porque esto es de lo mejor. Y lo más importante es que nos ayudan a quemar calorías, nos ayudan a bajar de peso. Si tú inicias todas tus mañanas con esto, además que es la fuente de la juventud, tiene tantísimas vitaminas y minerales, entre otros beneficios de salud, del corazón. ¿Y qué crees? Hasta para mis mujeres que sufren en su periodo de menstruación, va a ayudar bastante a que seas regular. Y para mis mujeres que están a punto de entrar o ya están en la menopausia, lo deben de hacer día a diario. Es excelente. Y también es de lo mejor que puedas encontrar en fibra. Nuestro estómago te va a agradecer si le das alimentos con fibra. Pero, ¿cómo se prepara? Te voy a dar la mejor opción, que es la que me fascina a mí, que es en jugo. Pero muchas hermosas, hermosos que nos están viendo no tienen una juguera. Si tú tienes una juguera, pon mucha atención. Y si no, te voy a decir cómo hacerlo en licuado. Atención, mamis y papis. Si por fin te decidiste en llevar una vida saludable, suscríbete al canal de YouTube de C-Fam TV, donde encontrarás consejos de salud para bajar de peso, motivación y mucho más. Todas las mañanas vamos a preparar nuestra piña. La vas a cortar y vas a agarrar un cuarto de piña. Le quitas la cáscara o si tienes esas jugueras potentes, échale con todo y cáscara. Si te gustó esta o quieres encontrar una similar, te voy a dejar el enlace para que vayas aquí abajito y la veas. También, aparte que le vas a poner tu piña ya en cuadritos, le vamos a agregar cuatro ramitas de apio. Esta es la combinación perfecta y si tú te lo tomas en ayunas, prepárate porque para bajar de peso, para tener una vida saludable, la mejor digestión es aquí la clave perfecta. Ahora, esto es si tú tienes una juguera, te lo vas a tomar ya de a diario. Es de lo mejor para siempre iniciar tu día. Y si no tienes la juguera, para hacerte este licuado perfecto, también en ayunas lo que le vamos a agregar, obviamente es tu agua que te la voy a recomendar con té verde. Vas a preparar tu bolsita, la vas a poner ahí en té verde. Luego, aparte del agua, vamos a echarle no cuatro, sino dos ramitas de apio. Y aquí le vamos a agregar menos del cuarto de piña. Le vamos a agregar nada más unos cachitos para darle sabor. Recuerda que con el jugo tú no te estás tomando todo y con el licuado tiene que ser menos, porque aquí sí le estás echando todo la pulpa, todo, todo. Entonces tiene que ser menos. Y además le vamos a agregar espinacas y perejil. Aquí, de esta forma, tú vas a ver unos resultados también increíbles. ¿Qué recomiendo más? Pues bueno, para variarle le puedes cambiar uno y uno. Maravilloso. Y por ejemplo, si ya te tomaste tu jugo con estos dos ingredientes, cuando llegue la hora de hacerte tu licuado, obviamente lo puedes agregar con otro tipo de vegetales. Ya que si no tienes juguera, pues bueno, a la hora de llegar con tu jugo verde, estos dos ingredientes van a ser la clave perfecta. Si en ayunas te da más beneficio, si en ayunas vas a ver mejores resultados, pero si no tienes juguera, no te preocupes, lo puedes hacer en licuado. Y aquí lo importante es que hagamos hábitos saludables como estos, no solamente para bajar de peso. Esto es nada más un resultado de los buenos hábitos que estás cambiando. El bajar de peso, el estar en tu peso ideal, es solamente porque te has portado bien como esto. Estarte tomando ese tipo de jugos de licuados van a ser la diferencia. Y también, nada de estarte tomando estos licuados y luego irte a comer mucha comida grasosa de restaurantes. No, hay que tratar de controlar estos ataques de ir a comer en otros lados y mejor buscar opciones saludables para que esto realmente funcione como debe de ser. Tenemos muchos otros videos para que agregues otros detallitos, para que el día a día sí veas esos resultados que tanto quieres. Y nos puedes seguir en nuestras redes sociales, estamos en TikTok con más consejos, ahí un poquito más rápido, en Instagram y en Facebook. Esta comunidad cada vez crece más y me fascina, porque cuando estemos viejitos vamos a decir, qué bueno que comenzamos ese día viendo el video y de ahí, mira, la vida va a continuar sonriendo.